Eduardo Redhuch, viajero del mundo, navegante de los mares más lejanos, optó por comprar un velero y simplemente salir a recorrer el planeta de punta a punta. Yo creo que era un paraíso esto, era un paraíso. Y nada, yo vivía con calma, vivía de otra manera. Empezás a hablar cosas ricas y a dar gusto a respirar y a dar gusto a escuchar. Y la ciudad no podés, viste.